Tú me preguntas si estoy bien y claro yo digo que sí Pero eso es lo que todos dicen, no sabes si yo te mentí Estoy enfocado en lo mío, si acaso preguntan por mí Soy bien reservado, salgo pa' afuera solo con sonrisas falsas como el Joker Estoy calmado, no me provoquen Moviendo fichas como el Poker Estoy que no pierdo el enfoque Sonrisas falsas como el Joker Estoy calmado, no me provoquen Moviendo fichas como el Poker Estoy que no pierdo el enfoque Ok, ok ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan callado? Tú preguntas pero no sé si preguntas por preguntas Lo es que estás preocupado Mucho he cambiado pero no he mostrado Lo frustrado es que estoy y lo que he aguantado Tú te crees que yo estoy haciendo música Pa' ser aceptado, estás equivocado Todavía abrigo con mi ego Cantaré lo mismo, no me importa si no pego Yo mismo me enredo en este juego Conmigo mismo y mi arte ego Dice que yo no soy nada No sirvo pa' nada No lograré nada Me quitan las ganas de vivir Pero me siento a escribirle en mi cuarto Y siento que nada me para Oh no Mi cabeza siendo acróbata Posee mi mente como si fuera un psicópata Me gusta estar solo, eso déjame quieto Me encierro mi mundo con la puerta y la ventana Todo está pa' día difícil y noche fría Paso lo mismo casi todos los días Ya estoy cansado que digan que sonría Me lo dicen y salgo pa' afuera solamente con... Con sonrisas falsas como el Joker Estoy calmao, no me provoquen Moviendo fichas como el Poker Estoy que no pierdo el enfoque Sonrisas falsas como el Joker Estoy calmao, no me provoquen Moviendo fichas como el Poker Estoy que no pierdo el enfoque Ok, ok No soy loco, soy realista Soy un poco pesimista Dudas me ahorcan todas las noches Y también me tapan la vista Vivo preso de mis emociones Lo expreso en todas mis canciones Todos piensan que todo está bien Pero no conocen mis presiones Todos me verán bien tranquilo Y no saben cómo es que yo estoy Pero ya me estoy cansando Pensando pa' dónde es que voy Los ojos rojos aquí llorando En verdad ya ni sé ni quién soy Nadie se da cuenta Porque cuando salgo Salgo con sonrisas falsas Como el Joker Joker, papi No me toque Tengo mucho esqueleto En mi closet Este bloque Bloque que yo tengo Causas que me frustren Que yo mismo me soboque Ya me cansé de esta máscara Pero si me la quito Todos me juzgarán Por eso cuando salgo Me pito una sonrisa en la cara Salgo para afuera solo como el Joker Estoy calmao, no me provoquen Moviendo fichas como el Joker Estoy que no pierdo el enfoque Ok, sonrisas falsas como el Joker Estoy calmao, no me provoquen Moviendo fichas como el Joker Estoy que no pierdo el Joker Estoy que no pierdo el enfoque Ok, ok Yeah A decir Gracias Dios Por sacarme de este estado En el que me encontraba Si hay alguien que está pasando por lo mismo Solo quiero dejarle saber Que solamente Dios Cristo Puede sacarlo de ese estado Heлись por ver Seguí Voy a que Ya 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 Ya